¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, bienvenidos, les damos la cordial bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, hoy tenemos una entrevista muy interesante, nos acompaña hoy Héctor de la Garza Villarreal, él es candidato a la alcaldía de Juárez, Nuevo León, bienvenido Héctor. Muchas gracias por ver por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por dedicarnos tu tiempo y sabemos que andas ahí corriendo con todo esto de tu candidatura, pero te agradecemos. Héctor, platícanos un poco, bueno, muchos te conocen y también queremos que nos compartas quién es Héctor el ser humano, quién es Héctor la persona que mucha gente te sigue, que mucha gente te quiere en Juárez, platícanos. Muchas gracias. Mira, te platico un poco sobre mí, yo soy abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo maestría en Derecho Fiscal. Ok. Soy emprendedor, soy abogado, y actualmente, como le dices, pues me tocó participar en esta candidatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León para la alcaldía de Juárez. ¿Qué te platico de mí? ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta mucho el servicio público, me gusta convivir con mi familia, me gusta jugar PlayStation con mis sobrinos. Ah, muy bien. Pero sobre todo, hemos tenido, o hemos estado donde Dios nos pone para poder ayudar a la gente. Fíjate que eso es lo que más nos apasiona en el servicio público, tengo más de 20 años en el servicio público, y pues esa siempre ha sido nuestra constante, ayudar en verdad al que lo necesita desde la trinchera donde Dios nos ponga. Qué bueno. ¿Cuántos hijos tienes? No tengo hijos, fíjate, todavía. Ok. Estamos en eso. Estás muy joven. Estamos jóvenes todavía, ahorita estamos dedicados cien por ciento. A servir a Juárez. A servir a la gente. Excelente, la tierra del tamal, ¿te gusta el tamal? Claro, claro. Es lo mejor que tenemos en Juárez de gastronomía, pero pues bueno, como buen reje, también las carnitas asadas. No pueden faltar, muy buenas. Claro que no. Eso debe de ser de cajón. Excelente. Bueno, y tú nos platicabas que estudiaste abogado, ¿haces en alguna época de tu vida, has practicado la abogacía? Sí, claro que sí, de hecho, traigo algunos asuntos, este, pues, de la misma gente que nos va llegando a los comités de gestorías que hemos tenido a lo largo de muchos años en el municipio, y pues ahí le estamos dando un poquito a todo. Tengo negocios, tengo restaurantes, hemos hemos dedicado a darle duro a la vida. A darle duro para también poder tener también una huella en esta vida. Es correcto. Héctor, platícanos un poco también, bueno, como candidato de Juárez, ¿cómo ves actualmente a Juárez? Mira. ¿Cuál es tu visión? Lamentablemente Juárez hoy se encuentra en el olvido. Es un municipio de más de cuatrocientos setenta mil habitantes, con un presupuesto cercano a los novecientos millones de pesos anuales. Sí. Y te invito, Vero, a que lo recorras un día y te des cuenta. Claro, muchas gracias. Cómo se encuentra, las calles no están pavimentadas, nos falta capacitar a nuestros policías, el alumbrado público deficiente, no tenemos una infraestructura de transporte ni vial, nos falta mucho trabajar en esos rubros. Lamentablemente los partidos en el poder, el PRIAN, que son los dos partidos que han gobernado Juárez, se han dedicado solamente a explotar el municipio, pero no ayudar a la gente. Hoy te platico que no tenemos clínicas municipales que den la capacidad para atender a la población de Juárez. Tenemos un hospital de gobierno del estado y tenemos una clínica del IMSS súper chiquita para los cuatrocientos setenta mil habitantes. Hoy, enfermarte Juárez es un lujo, porque la gente tiene que gastar en taxis para irse a Podaca o a Guadalupe a consultar. Imagínate a qué grado estamos. Sí, lamentable. Héctor, me imagino que ya, bueno, ya falta poco para la elección del seis de junio. ¿Cuál sería tu propuesta fundamental para los ciudadanos de Juárez? Primero, la seguridad. Tenemos que meter mano dura en ese tema y estoy convencido que instalando el programa de Proxpol, que es la policía de proximidad, que nuestra amiga Clara Luz Flores implementó muy bien en Escobedo y es premiada a nivel internacional, podemos lograr una policía ejemplar, una policía que el ciudadano no le tenga miedo, una policía que el ciudadano conozca, que el ciudadano sepa quiénes son sus guardias en la mañana, quiénes son los que lo protegen en la tarde, una policía que tenga la facilidad de poder mediar entre los vecinos, porque a veces tenemos mucho problema entre los vecinos. Lamentablemente en Juárez tenemos casos especiales de muchas casas abandonadas, demasiadas, y ahí es donde entra gente a hacer vandalismo, a hacer destrozos, a hacer malas cosas, ahí necesitamos esa protección, que la gente cuando llegue de trabajar en la madrugada, se sienta, que ya sepa quién es su policía, pues te vas a sentir en la confianza de poder tener esa interacción con él, hoy te le escondes más a veces al policía que al ladrón, porque no sabes quién es el que te va a dar la mordida más fuerte, ¿no? Entonces, todos esos detallitos, ¿verdad? Son los que tenemos que hacer con esa policía de proximidad. ¿En cuánto tiempo la vamos a hacer? La tenemos que implementar en los primeros 100 días de gobierno. ¿Y por qué sabemos que lo vamos a hacer? Porque vamos a tener a una gobernadora que ya lo hizo, a una gobernadora que ya lo sabe hacer, entonces solamente es pedir al consejo, como dicen, el que pregunta no se equivoca. Así es. Y tenemos una gran líder en materia de seguridad, a Clara, y estamos convencidos que en Juárez lo podemos hacer. Ayer una vecina, se llamaba Lupita García, nos estaba platicando que cómo puede ser que con el presupuesto que tiene Juárez, estemos rezagados. Es un presupuesto similar al de San Pedro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estamos hablando de dos ciudades muy diferentes, pero muy diferentes porque el PRI por el PAN se han encargado de hundirla, porque la gente de Juárez es trabajadora, la gente de Juárez es luchona, la gente de Juárez, te platico, pero es gente que se levanta a las cuatro de la mañana para poder desplazarse a su trabajo a Monterrey, a San Pedro, a García, a todo el área metropolitana, porque no generamos empleo en Juárez. Imagínate que el 70% de la gente de Juárez no trabaja en Juárez. ¿Tú qué harías ahí en este tema que estás comentando precisamente para fomentar el empleo? Mira, traemos un proyecto muy padre, tenemos dividido Juárez ya en nueve sectores, y hay uno que es el norte, donde podemos atraer inversión de parques industriales, de parques de ciencia y tecnología, mercados de abastos, estamos en un lugar de ubicación geográfica privilegiado, cerca de la carretera, perdón, cerca de la carretera, podemos traer a inversionistas, pero ¿qué te pide el inversionista para poder llegar a tu municipio? Seguridad, infraestructura vial. Y Juárez hoy no se las puede ofrecer. Por eso tenemos que meter en esos temas rigor. Después, posteriormente, empezar a desarrollar alrededor, que la gente de Juárez viva cerca de esas empresas, que el trabajo que generemos sea para que ellos estén ahí. Imagínate qué padre que tú vivas a 10, 15 minutos de tu lugar de trabajo. Tu tiempo de convivencia con la familia se nos eleva, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hacer. Hoy te digo en Juárez que no hay dos o tres parques en buen estado. Todos están sin pintar, sin zacate, lleno de piedras, sin nada de mantenimiento, sin bancas. Y los de gobierno, pues es muy fácil echarle la culpa a la gente, ¿no? Decir, no, es que la gente no cuida sus lugares. No, señores. El problema es que cuando están haciendo actos vandálicos, la policía no llega. Hay lugares donde la policía no llega. Imagínate cómo estamos en Juárez. Entonces, necesitamos fomentar eso. Si los empresarios invierten en el municipio, es porque nosotros le vamos a dar seguridad y vialidades. Una vez que logremos eso, vamos a empezar a regenerar todas esas colonias de Juárez, a transformarlas, porque sí se puede. La gente de Juárez es trabajadora. La gente de Juárez le gusta convivir con su familia, como todos nosotros, pero los tiempos de traslado que te digo son dos horas y dos horas de regreso, son cuatro horas y ocho de trabajo. Se te va el día. Se te va medio día solamente. Entonces llega la gente cansada. Y luego llegas cansado y no tienes a dónde divertirte porque los parques no están. Es correcto. En buenas condiciones, pues es una, no es una vida digna. Nada, no es nada. Y por eso los invitamos a que no le tengan miedo a un cambio verdadero. Hoy esta coalición conformada por Morena Verde, Nueva Alianza y PT, estamos dispuestos a eso porque somos cuatro partidos. Y esto hay que decírselo a la gente. Somos cuatro partidos muy diferentes, pero con un mismo objetivo. ¿Qué les puedo decir del Partido Verde? Pues no sé, encabezamos todas las, todas las banderas ecológicas, todas las áreas verdes, protección animal. El Partido del Magisterio, pues es el, el Partido Nueva Alianza, donde tenemos a los maestros que nos exigen una mejor calidad en la educación de sus hijos y hoy más que lo están teniendo a distancia. Es un reto también para ellos. Muy difícil. Muy difícil, pero que han afrontado y que lo están haciendo con todo el gusto del mundo. El Partido del Trabajo, pues es el partido que siempre ha luchado por la clase trabajadora, por la clase obrera. Y sigue y lo seguirá haciendo. Y Morena, pues, ¿qué te puedo decir? Es un, un partido que hoy, el Partido Verde, ha apoyado a nivel nacional porque estamos convencidos en las políticas públicas del presidente. Porque hoy el presidente le dijo a la gente, ya no tienes que ver una lideresa para que te llegue tu apoyo. El apoyo va a llegar directo a ti, a ti ciudadano de Juárez. ¿Por qué? Porque ya que llega, tú te anotas, se comprueba tu necesidad y te empiezan a depositar directamente. Antes, con el PRI y con el PAN, tenías que irle a ver la cara a la lideresa. Para ver si te daba. Sí, conforme le cayera. Si la lideresa se levantó con el pie izquierdo, te dice, ¿sabes qué, mijito? Vámonos. Y mis comadres, yo sí les doy. Y eso es lo que le pedimos a la gente de Juárez, ya. Que deje esas malas prácticas. Que no se dejen engañar porque ahorita les diga, les vamos a una tarjetita, una tarjetita que lo han prometido en muchos estados y que les han quedado mal. Y chequenlo, gobléenlo. No les estoy inventando. Chequen en Coahuila, chequen en Monterrey, chequen en Sal, bueno, todo, todo Saltillo. ¿Qué te puedo decir? O sea, es un engaño las tarjetas que están dando. En cambio, las tarjetas que el gobierno federal, a cambio de nada, de ningún partido, eso lo tenemos que dejar claro, porque son programas federales y no se vale decir que son de nosotros o que son de ellos. Es un programa del gobierno federal que todo ciudadano, independientemente del partido que apoya, tiene derechos y comprueba una necesidad. Y el Partido Verde y los demás partidos aliados han apoyado las políticas públicas de nuestro presidente. Héctor, ¿qué nos dices de los jóvenes? Los jóvenes es un factor muy importante en la sociedad, son gente muy productiva y que luego, pues, siempre que buscas un trabajo, no, porque estás muy joven, no, porque no tienes experiencia. Entonces, siempre como que los relegas y no les das las oportunidades que se merecen. Y bueno, y más ahora, que hay mucho joven dinámico, que estudia y quiere trabajar o quiere tener un empleo y no encuentran ese apoyo. ¿Tú qué les propones a esos jóvenes para Juárez? Mira, yo les prometo luchar para que tengan en verdad oportunidades. Uno pasó por lo mismo, o te piden la edad, te dicen ya eres muy viejo, o te dicen no tienes experiencia. Y la única manera de tener experiencia es que te dejen laborar. Tenemos que empezar a negociar con las empresas que están en Juárez, que le den esos espacios a los jóvenes. ¿Cómo? A lo mejor vamos a darles motivaciones fiscales, vamos a ayudarlos con el previal a las empresas, vamos a empezar a ver bajo qué mecanismo podemos motivar a las empresas que contraten a los jóvenes, desde que son estudiantes, con prácticas, con servicio social, que la gente se dé cuenta que la gente de Juárez puede trabajar. En una reunión también, fíjate, nos comenta una señora que su hijo le está trabajando a unos españoles por medio del internet. Dice, oye, mandó uno, es diseñador, dice, mandó unas propuestas y lo contrataron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los jóvenes de Juárez tienen la capacidad para lograr mucho. El problema es lo que tú dices, pero el gobierno les cierra la puerta. El gobierno les dice, no los vamos a poder capacitar. Ahorita estábamos platicando un tema muy importante, fuera de cámaras, que nos estábamos diciendo que nuestro amigo senador Manuel Velasco ha implementado muchas capacitaciones, posgrados, cursos, talleres, para jóvenes también. Entonces, es lo que tenemos que hacer también en Juárez. Vamos a instalar la Escuela de Artes y Oficios para darles esa capacitación a los jóvenes y mujeres, madres solteras, que deseen en verdad superarse más. Hay que darles títulos, hay que darles cursos para que también curricularmente valga la persona académicamente más, porque valemos todos igual, pero académicamente, si lo seguimos preparando y nosotros como gobierno, les damos los instrumentos y que están ansiosos, ¿no? De ese gran apoyo que no les llega, ¿no? Y eso es bien importante. Héctor, un tema muy importante, las mujeres. Ese tema no podemos dejar de hablarlo, es un tema que, bueno, que hoy sabemos que, bueno, la violencia de género ha sido un tema a nivel nacional, a nivel mundial, muy fuerte, y que incluso la violencia política más de mujeres. Es muy difícil, ahora ya hay mujeres futbolistas, mujeres bomberos, mujeres taxistas, mujeres de todo, ¿no? Antes era muy difícil, lo que asombrabas. Y próximamente gobernadora. Y próximamente también. Entonces, todo esto ha revolucionado mucho, muchas situaciones. Y se ha visto también que muchas veces el hombre es el que de una u otra forma también no genera estas inercias para llegar a un buen puerto y tener estos avances que se requieren. Si bien es cierto que lo que estamos platicando ya es una realidad, que ya hay mujeres en muchos ámbitos nacionales, tanto en política como en cualquier actividad profesional, también es cierto que cuando eres mujer, pues siempre vienen muchos ataques, que también vienen muchas situaciones. ¿Qué piensas tú de la violencia política de género? Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, te voy a empezar diciendo que la persona que más admiro en mi vida es a mi madre, por lo que ha hecho por nosotros, porque cómo ha luchado, pues somos dos de familia, mi hermano y yo, cómo ha luchado por nosotros hasta la fecha, todavía nos procura como si fuéramos. Eso siempre será, ¿no? Nunca, nunca lo va a dejar de ser. Entonces, ¿qué te puedo decir de eso? Yo creo que en esto las cosas se toman de quien viene. Y cuando vemos que vienen de personalidades o de personas que no tienen la capacidad, que no tienen la hombría para tratar a una dama, pues es mejor no digan nada, ¿no? ¿Qué pienso de la violencia política de género? Pues la erradicamos, la tenemos que erradicar. Las mujeres cada vez más han luchado y han ganado sus espacios, pero es algo que no deberían de haber luchado nunca, porque lo deberían de haber tenido siempre. Es un derecho de igualdad que tenemos constitucionalmente, donde vamos a la par. No debería de existir algún tipo de discriminación, lamentablemente, y no por decirlo, pero lo remarco mucho, pues sí en algunos partidos lo han hecho y lo han tratado de explotar. Y hoy es el caso, en estos días sale una resolución de un tribunal donde le ordena a un partido a acomodar sus candidaturas por género, imagínate. Inclusive, pues han llamado la atención, ¿no? Los tribunales por esta falta de oportunidades, ¿no? Hacia la mujer y sus partidos. Pero bueno, ha avanzado, pero es muy importante estas políticas públicas que se sigan implementando. En tu gobierno llegando a ser alcalde de Juárez, ¿apoyarías a las mujeres para que tengan posiciones en tu gobierno? La mitad del gabinete tiene que ser mujer mínimo. Y lo más importante, todo nuestro gabinete tiene que ser de Juárez. Tenemos que darle el empleo a la gente de Juárez, no puede ser que tengamos puro extranjero en el municipio. Puro de fuera. Puro de fuera. Oye, en Juárez también la gente tiene capacidad. En Juárez la gente queremos a nuestro municipio, en Juárez queremos hacer algo diferente. Y eso es lo que vamos a dar. Igualdad para jóvenes, para mujeres, para personas con alguna discapacidad. Tenemos que ser un gobierno incluyente. Ya se acabó eso de los compadrasgos y los amigazgos, gracias a Dios. Y nosotros estamos combatiéndolos desde la 4T para hacer las cosas mejor para Juárez. Excelente, Héctor. Bueno, por último, Héctor, si me permites, me gustaría que les dieras un mensaje final a todos los televidentes que nos están viendo, a todo el auditorio, en el sentido que tú consideres pertinente. Muchas gracias. Primero, les quiero pedir su voto. Les quiero pedir esa confianza que voten por Héctor de la Garza para alcalde, por Clara Luz Flores, gobernadora, Paola González, nuestra diputada federal, Carlos y Betty, nuestros diputados locales. Que tengan la confianza que en conjunto podemos hacer mucho, que desde México podemos conseguir los recursos para implementar una de las mejores policías en el estado, para pavimentar Juárez, para darles esos espacios recreativos y de esparcimiento a los jóvenes de Juárez, para crear esas escuelas de oficio. Nuestros diputados son una ancla importantísima para lograrlo. Vamos a ganar este 6 de junio, no me queda duda. Sabemos que vamos a tener a la mejor gobernadora en la historia de Nuevo León, porque la conozco, porque sé que tiene palabra. Pero hoy les quiero decir que esto no puede ser posible, si no nos dan ese voto para sacar a los mismos de siempre. Ustedes los conocen, hoy les digo, no voten por los corruptos, no voten por los payasos, voten por propuestas y por personas que han hecho, que han hecho por el municipio. Y hoy les pido eso, que vamos juntos por un cambio verdadero en Juárez. Muchas gracias Héctor, pues de verdad te agradecemos infinitamente esta entrevista, te deseamos la mejor de las suertes y esperamos verte más adelante en otra entrevista, esta es tu casa y también. Ya como alcalde, pero quiero invitarte antes. Ya como alcalde, ya para que nos digas. Que te eches una vuelta a Juárez y lo veas y que te puedas dar cuenta de todo lo mal que han hecho estos canines. Así será, te agradecemos la invitación y así será, inclusive vamos a irnos acá con el equipo de producción a hacer ahí alguna producción en esta referencia. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta entrevista que tuvimos el día de hoy con el candidato Héctor de la Garza Villarreal, él es candidato por la alcaldía de Juárez Nuevo León, por la alianza Juntos Haremos Historia. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista. Dios me los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.